Bueno, pues de acuerdo a la voluntad de dar información siempre que tengamos novedades, decir que nos han llegado hace nada los resultados de los análisis realizados a las cuatro personas que han convivido con quien ha dado positivo por coronavirus. En ese sentido, trasladar que la confirmación es que ninguno de los cuatro da positivo. Eso es una muy buena noticia porque son las personas que han estado conviviendo con esta persona contagiada y al dar negativo todos estos análisis, lo que va a procederse de acuerdo al régimen propio hospitalario es que se les dará el alta hospitalaria y pasarán a ser personal en observación en su residencia en la isla de La Gomera. Y creo que es un paso más en caminar hacia la normalidad con respecto a este caso. Creo que son buenas noticias y es bueno también trasladarlas. Lo que me trasladan es que una vez que se confirma en su segundo análisis que estas cuatro personas dan negativo, después de haber estado, como digo, conviviendo con la persona que ha dado positivo en coronavirus, lo procedente, lo que se debe hacer, lo que se va a hacer, es darle el alta hospitalaria, saldrán del hospital de La Gomera y irán al apartamento que tienen en Hermigua. Quedarán en observación y por tanto quedarán en ese apartamento porque tienen que cumplirse los 14 días preceptivos que marca el protocolo. Pero indudablemente dejarán ya de estar en el hospital y creo que es un paso adelante. Sí, la posibilidad, lo decía esta mañana, que no diera positivo era bastante improbable por la carga viral que traía y ha dado positivo y por tanto quedará, seguirá en el hospital y estará en tal sentido hasta que dé negativo. En el momento en el que dé negativo es cuando ya no hay ningún tipo de riesgo. Pero afirmar que las personas que han estado conviviendo con él, que han estado en la casa, que han compartido momentos durante días, incluso aquí en el hospital han dado negativo y normalmente es un muy buen dato, porque son las personas que tenían mayor riesgo, son las que han compartido un estrecho contacto con el afectado, con el contagiado. Bueno, habrá una nueva prueba que se realizará también en los próximos días, el protocolo lo marca los servicios sanitarios, informaremos en el momento en el que se haga esa prueba. Repito que su evolución es a mejor, no tiene fiebre, camina pasando los días, ya van 10 desde el momento en el que se contagió y llegará un momento en el que será definitivamente negativo. Eso es lo que nosotros esperamos y deseamos. Supongo que en estos momentos se les estará trasladando, de acuerdo al protocolo y los traductores que tienen, pero indudablemente se podría haber dado cualquiera de las dos cosas, lo dije esta mañana. Podría haberse dado perfectamente que cualquiera de los cuatro hubiese tenido ahora un diagnóstico con los análisis positivos. También dije que esto no habría el cerco, porque las personas que han estado en contacto con ellos están identificadas, pero teniendo la buena noticia de que ha sido negativo, creo que esto camina en el sentido que todos deseamos.